Hola que tal, yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí en la elección del Rey Camarón Gracias a Carmita Maldonado Para conocer un poco a la people que está acá, sus opiniones y la historia también del Rey Camarón Así que vamos Bueno, aquí me encuentro con el alcalde de Santa Rosa, el señor Clemente Bravo ¿Cierto que usted es un alcalde diferente? Bueno, así dicen, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le hace diferente a usted? ¿Que viene de otro planeta o qué? ¿Qué pasó? No, 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 nada de eso Somos igual que los demás, simplemente lo que nos hace diferentes es el modelo de gestión El trabajo, los proyectos En fin, creo que somos personas diferentes con una vocación diferente La verdad me siento grato de estar aquí Gracias a Carmita Maldonado que me ha invitado Y estoy emocionado de ver aquí Autostuning Sé que mañana va a haber también una feria de gastronomía Están las reinas de belleza hermosísimas ¿Cómo yo podría conquistar a una Santa Roseña? No es difícil, la invitas a comer a Puerto Gelir Y con esto Bueno, sí Ahí comemos mutuamente, pues lo que le voy a invitar a comer Por supuesto que sí, sí Somos los pioneros en la producción de camarón en cautiverio en el mundo Estamos celebrando 50 años y generamos más del 40% de la producción nacional Santa Rosa tiene 8 islas El archipiélago de Jambelí y jurisdicción de Santa Rosa Tenemos 19.000 hectáreas de camarón Convirtiendo a Santa Rosa no solamente en uno de los sectores más productores de camarón en el país Sino también por su calidad, por su sabor y por su olor Vamos a probar loeguito, loeguito, loeguito camarón Y ahí les voy a dar mi veredicto, mi veredicto posi ¿Pero acá se come el camarón con cabeza o sin cabeza? La puedes comer con cabeza Pero también lo puedes comer sin cabeza Depende de cómo te sientas Depende de las alternativas que quiera yo ¿Y cuáles son sus alternativas? Bueno, a mí me gusta sin cabeza Definitivamente un chicharrón de camarón con una salsa de tomate Aquí realmente se sabe hacer los camarones Somos los pioneros, una gastronomía de primera El objetivo nuestro es la dinamización de la economía Promover el turismo, promover tus recursos Santa Rosa, un cantón altamente productivo Con sus 8 islas Tiene dos climas, un clima tropical, un clima cálido, un clima frío Eso te hace un sector totalmente distinto Es una zona altamente comercial Tenemos un Galápago chiquito que le decimos nosotros La isla del muerto Porque parece que tuviera a la distancia una persona acostada Pero hay más de 30 mil tipos de aves En esta zona declarado por el Ministerio de Medio Ambiente Así que cordialmente invitados a todos los ecuatorianos A que disfruten esta tierra hermosa, linda y productiva O sea, hay de todo acá La concha, la concha patemula El camarón El marisco en su conjunto Una orgía de marisco ¿Tú te comes? Una orgía de marisco ¿Cuándo? ¿Qué es como? ¿Cómo no pasas a este? Orgía de marisco Aquí también hay el tumbacamas Ah, chuso Hay el arrechón Mira, no, no, de verdad, de verdad Son unos platos extraordinarios Se dice pues levanta muerto Porque esto sí te pone pilas ¿Sí? Te pone a caminar y te pone a pensar O sea, y usted se pone arrechón en el arrechón Y va como patemula a entrar a la concha Bueno, bueno Bueno, te comes un arrechón definitivamente Y eso es que hace que los hombres y las mujeres Tengamos energía Tengamos muchas cosas buenas, ¿no? Al mundo Que todos somos hermanos Y mientras más estemos unidos Mejor podemos ser Así que por la unidad Y por esta tierra linda Santa Rosa, la Benemérita Santa Rosa, miren, en el 41 Fue la ciudad más incendiada del país Por los peruanos Se la llama Lídice de América Porque es similar a una ciudad de Checolovacia En Alemania Que fue polaca Que fue inundada Y también acribillada por los alemanes Por eso se le dice que es la Lídice de Santa Rosa Lídice de América Por su similitud Con la Lídice de Checolovacia Así que es una ciudad que tiene todo Tiene turismo Música Arte Conciertos Producción Minas Oro Banano De todo Así que aquí Comercio internacional Aquí hay para disfrutar Humedal es importante Como la humedad de la tembladera Donde vienen Aves migratorias Que vienen desde Canadá Emigran aquí Y pasan a la Patagonia Así que Mira Hay muchísimas cosas Que se pueden decir Y se pueden ver Invitados todos Tremenda historia Ya los peruanos vienen es a disfrutar Ya no incendiar la ciudad Disfrutar ahora Bacán Gracias amigo Chévere Bueno aquí me encuentro con una Hermosa machaleña Linda Bella Cuénteme amiga ¿Cómo se llama amiga? Hola chicos Yo soy Susana Solorzano Estamos aquí visitando la Feria del Langostino Porque como ustedes saben Hemos tenido gratos, gratos momentos de campaña Políticamente antes Con el Movimiento Sur y con el Alcalde de Santa Rosa Claro Ojalá nosotros en Machal Hubiéramos todo esto Pero en Machal existen estas hermosuras Una vueltita No me va a trasear así tampoco No, no A ver Una vueltita para que vean lo hermosa que es la machaleña Así Hermosa Hermosa Preciosa Bella Yo por ahí me enteré Usted estuvo de candidata a la asamblea Y aspira a estar de alcaldesa de Machal Yo la verdad emocionado que existe una alcaldesa así linda Yo con mucho más gusto voy a Machal ¿Cuáles son sus expectativas del cargo en el municipio de Machal? Ha habido muy grande aceptación por parte de la juventud Por parte de la mujer orense Que se siente identificada con Susana Solórzano Para unas posibles candidaturas Puede ser en el municipio Puede ser en la viceprefectura O tal vez una concejalía No se sabe muy bien Mi aspiración personal es hacer una casa de las juventudes para Machala Donde vamos a poder ayudar a muchos jóvenes de escasos recursos Queremos hacer tantos proyectos para activar la cultura El teatro Todo lo que es el arte En nuestra hermosa ciudad Y en nuestra hermosa provincia Que es el oro Que bacán ya Cuando usted haga eso me invita Porque yo también le hago a la actuación Le hago incluso a la pintura Es más si quieren que haga Bueno obviamente cuando usted Ya pensando en grande Pensando que usted ya es alcaldesa Claro pues Entonces usted me llama Yo le puedo hacer algún mural Alguna escultura De pronto la esculpa usted mismo también Ahí para que esté en el cargo bien bonita La escultura hermosa Con esas hermosas curvas de Es que lo más importante Y hay que recalcar Que la mujer machaleña No solo es bella No solo es hermosa También puede ser muy inteligente Y capaz de lograr muchos cambios Queremos tener en la provincia del oro Representantes mujeres No solo para ser segundas de alguien No, para estar en primer lugar Porque la capacidad nos da mucho más allá Que lo que es la belleza Que esa dura muy poco Como ustedes bien saben Chao chicos Un beso No se vaya todavía Ya me tengo que ir Usted se come el camarón con cabeza O sin cabeza Sin cabeza Sin cabeza Sin cabeza, claro Me quita la cabeza El cuerpo es todo Claro Ya yo ya voy a ver Si ya me pruebo luego Un arrechón Que hay un plato Que se llama arrechón aquí No lo conozco No lo conozco Pero ya voy a venir a probar Vamos a juntos Yo como el arrechón Y luego ahí nos comemos Una concha pateburra Que eso también me han dicho Que el alcalde de Santa Rosa Me dijo que soy acá Claro Tiene que ser Tiene que ser Siempre a mí me han dicho Que en Santa Rosa Hay esos platos Pero lastimosamente No he podido venir a probarlos Ya los voy a probar Ahí deleitamos Toda esa orgía de marisco No, no, sí Y eso sí es verdad Eso sí existe La orgía de marisco Yo soy soltera ¿Soltera? Sí Régalame un besito ¿Eh? Bella Qué hermosa carajo Me encantas ¿Qué tal? ¿Cómo estás amiga? Hola, ¿cómo están? Buenos días Buenas días Buenas días ¿Es cierto que usted fue La reina nacional del carnaval? Así es Fui reina del carnaval binacional Ecuador, Perú 2016 Ahí se eligen también Entre peruanas supongo Exacto Esta chica es de Perú Y de Ecuador ¿Y usted es de Ecuador o de Perú? De Ecuador De la provincia del Oro ¿Cómo se llama? Dayana Rodas Sí, pero aquí está muy bonito El ambiente Me agrada bastante ¿Qué tal es el arrechón? A mí me han dicho que aquí Hacen un plato rico Que se llama arrechón Sinceramente yo no sé No sabes No ¿Y la orgía de marisco? ¿No ha comido? La orgía de marisco sí ¿Se ha metido una orgía rico? Sí, es riquísimo ¡Riquísimo! ¿Ya había comido la punto G? No ¿Te gustaría probar punto G? Bueno, sí ¿Este se come el gamarón Con cabeza o sin cabeza? Sin cabeza Sin cabeza O sea, la cabeza no sirve para nada Sí sirve, pero no me la como ¿Ha tenido novio feo? Feísimo ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué va a grer? Y se lo comió sin cabeza ¿Se manda a ver? Se lo comió sin cabeza ¿Cuál es el marisco que a usted más le encanta? El camarón La concha también La concha es rica Es riquísimo Me encanta la concha ¿Sí? ¿Se ha escuchado de la concha paté burra? No También es un plato Se ha escuchado, pero no, no lo he probado ¿Usted me daría bola a mí? No O sea, no, pero usted me puede dar bola Arrancándome la cabeza Claro Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes Estoy muy feliz porque ustedes están aquí Gracias Ay, qué linda, te amo Un saludo para todos Los quiero con todo mi corazón Gracias Bueno, aquí me encuentro con el concejal de Santa Rosa Víctor Bondón Empresas están exponiendo sus productos para el camaronero Y también a la vista del público Celebrando la 38ª Feria Nacional de Langustinos Y gracias Felipe, gracias por haber venido Gracias por habernos visitado y promocionar a nuestra ciudad Hoy vienen los camaroneros a exponer sus especímenes Ganador, camarón de oro Segundo lugar, camarón de oro y plata Tercero, camarón de plata Camarones a la pimienta Cuarto, diez sacos de balanceado Sí Yo he escuchado que Santa Rosa es de las primeras ciudades en el mundo En el que cultivan camarón en cautiverio Sí, fue declarada por la Asamblea Capital Camaronera del Mundo La producción de camarón de Santa Rosa Equivale al 40% de la producción nacional Iniciativa del señor Jorge Kaiser Hace 50 años Que hoy genera fuente de trabajo para millones de personas O sea, él fue el primer camaronero de acá, del Ecuador en sí, ¿no? Exactamente, el primer camaronero El que observó la larva, cómo se desarrollaba Y bueno, pensó Si la dejo encerrada, voy a ver qué resultado obtengo Y obtuvo camarón de buena calidad La verdad es que es más emocionante ver cómo en Ecuador Un país tan chiquito, hay tanta diversidad Está el banano, el cacao y el camarón aquí en Santa Rosa Y lo bueno es que también acá se hacen eventos súper bacanes Se premia el mejor camarón Se hacen las fiestas como el concierto que hubo también ayer Con Wisin y Gilberto Santa Rosa O sea, se hacen cosas buenísimas en Santa Rosa para su fiesta Santa Rosa tiene maravillas Como puedes ver, hacia allá tenemos las montañas Sí, hoy está un poco nublado Pero tenemos montañas Y a nuestra espalda está el mar Tenemos el archipiélago de Jambelí Que fuera Galápagos, ¿no? Exacto, es un Galápagos chiquito con la isla Santa Clara Que tiene las mismas especies que tiene Galápagos Desde montañas, mar, la planicie Todo lo que se siembra aquí se cosecha Se siembra la larva, se cosecha el camarón grande Tenemos banano que competimos con machala en hectareaje Cacao, inmensidad de hectáreas de cacao ¿Y el oro? ¿Tienen oro aquí también? El oro ahí en las montañas Ah, es en las montañas que está el oro Cualquier cantidad de oro, así que está siendo explotado ¿Se come el camarón con cabeza o sin cabeza? La cabeza al caldo El camarón al cervecha Y aquí me encuentro con Carmita Maldonado Hermosa mujer Bella Muchísimas gracias Carmita por invitarme Por impulsar todo esto bueno en Santa Rosa Empezamos realmente desde el domingo 6 con un pregón Y hemos tenido muchas actividades culturales, gastronómicas, turísticas, deportivas Ayer disfrutamos de un mega concierto con Gilino Santa Rosa y con Huisi Y hoy pues acá incluye estar en la elección del Rey Camarón Porque somos capital camaronera del mundo Y eso para nosotros es muy gratificante Y pues sí que cada año tras año Vengan muchos más turistas a participar de estos eventos ¿Usted es camaronera? Camaronera no, pero me encanta el camarón Camarona es no, cuando conduce por ahí No, no, muy buena chofer Una vueltita pues para que vean lo hermosa que es esta mujer, carajo Aquí de Santa Rosa, no Santa Roseña Santa Roseña de corazón, de cepa Lo malo es que usted está casada Sí, con un hijo precioso de 13 años Bueno y dígame, ¿usted se come el camarón con cabeza o sin cabeza? El camarón es rico, la cabeza es para el sango, para el caldito Y la colita para el ceviche Así que el camarón es riquísimo Y el Santa Roseño es el mejor El Santa Roseño está hablando del individuo No, 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 de nuestro camarón Del crustáceo Que es para comer La comida de acá, ¿no? Es afrodisíaca Como esa orejía de mariscos Ese arrechón que venden acá Esa concha pateburra Bueno, Santa Rosa es considerado Más allá de ser la capital camaradera del mundo Puerto Gelí Es considerado el centro gastronómico de la provincia Y la región sur del país Entonces acá pues se comen los mariscos más frescos Y hay ciertos platitos peculiares Como por ejemplo La orgía de marisco Orgía punto G Bueno, hay un montón de orgías más Que son típicas de este lugar Y que sí son muy afrodisíacas Me encantaría Usted comió bastante Yo comió bastante Y quiero armar más orgía con usted O sea, pero de marisco Pues no Pero que sea encantado Para invitarla a Gelí nuevamente Y enseñarle ahí con nuestro chef Enséñeme todo De más Un mensaje a la humanidad Que simple y llenamente Vivamos la vida Que es única Que disfrutemos cada momento Que tengamos Que vengan a Santa Rosa Este pequeño paraíso Que se encuentra en la provincia El oro Y que se lleven el mejor recuerdo Que es nuestra gente Bueno, y así hemos conocido Un poquito más A la gente Que organiza Y que viene acá Al Rey Camarón Bueno, como les gusta el camarón Como se lo comen Y todo Súper buena onda la people Y bueno Espero que me dejes tu comentario acá abajo Dale like Compártelo en Bomba Más que la gripe Más que el camarón Suscríbete Y si no tienes canal de YouTube Hazme el favor de crearte uno Ahorita mismo Y suscribirte ¡Chau! Come, come Quiero grabarte comiéndote uno ¡Chau! 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 ¡Chau!